Una noche de violencia en el municipio de Apaseo del Alto que se extendió incluso a otros municipios porque incluso en Acámbaro aparecieron secuelas de estos hechos, arrojó siete muertos en total. Cuatro de ellos son policías municipales. Persiste esta ola de ataques contra las fuerzas de seguridad pública que ha provocado que, por ejemplo, en Salamanca la corporación esté prácticamente ya despoblada y desfondada. Un lesionado además también dejó este ataque la noche de ayer lunes en una gasolinera de la colonia Manuela Vila Camacho. Allí empezaron los acontecimientos. Finalmente fueron dos despachadores de combustible y dos policías que se encontraban cerca de esta gasolinera en las inmediaciones de la gasolinera quienes fallecieron ahí. A la postre y en la huida una mujer que se desempeñaba como secretaria de un módulo de vigilancia de tránsito municipal también fue balaseada al recibir una ráfaga de disparos esta oficina. Hay un lesionado que es un guardia de seguridad privada. Dos policías más que tuvieron la mala suerte de encontrarse con el comando después de haber realizado estas acciones fueron levantados, fueron secuestrados. Sus cuerpos aparecieron el día de hoy en una zona del municipio de Acámbaro. Luis García está en la línea telefónica para conocer más detalles. Ahí es el clima que se queda después de estos hechos. Incluso también la posición de las autoridades municipales del alcalde de Apaseo del Alto. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Ayer está en el auditorio. Antes, como tú ya lo describiste, Arnoldo, este hecho violento, pues no se devuelven estos hechos violentos al municipio de Apaseo del Alto, Arnoldo, después de por lo menos un mes que estuvo tranquilo. Vamos a relatar, Luis, perdón que te interrumpa un poco cronológicamente los hechos. Tú tienes muy claro el asunto. A lo mejor yo reuní ahí todo en una misma situación, pero esto ocurrió en partes. ¿A qué horas se empezaron a tenerse noticias de estos actos de violencia? Así es, déjame comentarte, Arnoldo. El primer hecho reportado al número 911 de la Policía Municipal, Arnoldo, fue alrededor de las diez y media de la noche, Arnoldo, donde reportaban que en la colonia Ávila Camacho se escucharon, había detonaciones de armas de fuego, Arnoldo. Por eso, dos, una unidad con dos elementos, pues acudieron a las calles Guadalupe Mandujano y Daniel Ángel Ortega, Arnoldo, donde estaba el reporte. Ahí fueron recibidos emboscados, déjame decirte que fueron emboscados, por cuatro camionetas, Arnoldo, con hombres armados, quienes les dispararon y pues lógicamente perdieron la vida en el lugar estos. O sea, ¿el objetivo del primer ataque sería la gasolinera o sería esto una forma de atraer a los policías para atacarlos, Luis? ¿Esta mecánica no se tiene clara? En lo que no tenemos clara hasta el momento, Arnoldo, primeramente se reportó los disparos de armas de fuego. No sabemos si estos disparos fueron hechos hacia los trabajadores de la gasolinera, Arnoldo, porque cuando llegaron los policías, pues fueron recibidos a balazos. Y dos trabajadores de la gasolinera resultaron muertos también. Sí, exactamente, resultaron muertos, Arnoldo, en el lugar también. Ahí quedaron, por ahí tenemos unas gráficas donde los cuerpos quedaron. Déjame decirte que una vez que perpetraron estos homicidios, estos hombres, Arnoldo, pues emprendieron la huida. Se fueron rumbo a la Alameda, conocido como la Alameda, Arnoldo, en la zona centro. En el transcurso se encuentran con otra patrulla, Arnoldo. Esto, primero fue la patrulla y las ráfagas que dispararon sobre el módulo de tránsito. Luis, ¿eso a qué horas pasó? Fue después, Arnoldo. Fue después, perfecto. Entonces vamos con el orden cronológico. Sí, déjame decirte que se encuentran a los otros elementos de la patrulla, Arnoldo. Los bajan de su unidad, los desarman, los suben a las camionetas. Pues, eran superados por número de hombres, de agresores, Arnoldo. Te comentaba que eran, son cuatro camionetas donde iban hombres armados. Los desarman, se los suben y emprenden la huida nuevamente, Arnoldo. La patrulla se queda ahí, abandonada. Al parecer, se llevaron la patrulla también, Arnoldo, porque la patrulla creo que no estaba ahí. Entonces, déjame decirte que inician la huida de nueva cuenta, Arnoldo. Pasan por el módulo de tránsito que les queda en el paso y empiezan a disparar ráfagas de balas contra el módulo. Desafortunadamente, pues, estaba solamente la secretaria de turno, que labora de noche, Arnoldo, de nombre Irene. Tenemos que, se llamaba Irene, Arno. Y, pues, resultó impactada por los proyectos. Fue una ráfaga sorpresiva. La mujer no tuvo ni oportunidad de resguardarse. Así es. No, pues, porque, pues, es una ráfaga, Arnoldo, tiene, la patrulla tiene varios impactos. Este, si la, donde pudimos apreciar que estaba la secretaria, pues, si hay un impacto directamente que pega ahí, que va a aparecer por el que le quitó la vida. Y hoy, Luis, tuviste la, la, bueno, huyeron, pero tuviste la información de que los dos cuerpos de los policías habían aparecido, o sea que... Así es. Muy temprano, hoy por la mañana, nos, nos proporcionaron información, Arnoldo, que nos habían encontrado los dos cuerpos que habían sido levantados de estos elementos de este hecho en el municipio de Irapateo, el Alto, Arnoldo, fue, fueron encontrados sobre la carretera a Cámbaro, Pará, a Cámbaro, que lleva a la comunidad de Parácuaro, Arnoldo, hoy por la mañana, fueron encontrados los elementos, presentaban impactos de armas de fuego, ambos, en la cabeza, Arnoldo, este, solamente llevaban el pantalón del uniforme, ya no portaban la camisola de la corporación. Luis, tenemos noticia de cómo ha caído esto en la corporación de Paso del Alto. Ya tenemos una postura del alcalde que escucharemos en un momento, lo cual es bastante desalentador en general para la moral de las tropas, de la policía municipal, la corporación. De hecho, venimos llegando del municipio, de la entrevista del alcalde Miguel Ángel Sánchez, escute a Arnoldo, pues le cuestionábamos, le preguntábamos, ¿qué estaba pasando en el municipio con todos los hechos, todos los hechos violentos que están pasando, Arnoldo? Dice, pues, que desconoce, desconoce qué está pasando, que él se imagina que es una guerra entre personas, que él está más enfocado a la prevención. Pues no, parece ser muy exitoso esto, ¿eh? Desconoce también la situación que se vive en el municipio, que es, este, está afectadísimo por el delito de la venta ilegal de combustibles. Dice que no sabe, no, no, se le preguntábamos, ¿qué estaba pasando? Dice que no sabe, este, nada más nos dijo que él lo que sabe o lo que puede suceder es que es una guerra entre personas y, pues, que él está enfocado a la prevención y a la seguridad del municipio de Arnoldo. Déjame decirte que preguntamos por el director de seguridad pública, que es mando único, no hay que recalcar esto, Arnoldo, es mando único establecido por las fuerzas de seguridad pública. Como ha venido ocurriendo en otros municipios donde han ocurrido también hechos de violencia, que son mandos únicos dependientes de las fuerzas. Pero resulta que el director no está, Arnoldo, que está en un curso, eso es lo que nos comentó el presidente municipal. Así me llamó la atención lo tranquilo, lo pasivo que está el presidente municipal, como si no pasara a nadarnos. Bueno, probablemente también esté muy sorprendido y también probablemente esté muy atemorizado, que sería la otra cuestión. Correcto, Luis, vamos a dejarlo aquí, no hay ninguna otra situación que se haya presentado en el transcurso de la mañana. No, hasta el momento es lo que ha trascendido. Tenemos el audio, el video del alcalde. Sí. Vamos a escucharlo, ¿no, Luis? Me parece. Para mostrar esta actitud que tú mismo subrayas. Gracias, por favor. Lamento mucho la situación que se vivió en la noche aquí en el municipio de Apaso del Alto. Los eventos tan lamentables, los cuales condenos de manera muy enérgica, la verdad es algo que ninguna autoridad queremos que pase en nuestro municipio. Y más cuando hemos trabajado tanto en la prevención, se ha invertido tanto en la seguridad para poder garantizar la seguridad de los apasfaltenses. Estoy muy, realmente muy preocupado por toda esta situación que se vivió el día de ayer. ¿Qué información le da a su director, presidente? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué información? ¿Qué nos pueda proporcionar, claro? Claro. Bueno, hasta ahora únicamente les puedo comentar que hubo un ataque contra policías municipales que se encontraban en una gasolinera en la colonia de Manuel Ávila Camacho. Asimismo, bueno, hubo víctimas civiles que fueron también abatidas en la balacera. Y de igual manera, pues bueno, también hubo un atentado contra las oficinas de tránsito, donde desafortunadamente falleció una trabajadora del municipio, una secretaria que estaba ahí de guardia. Y, pues bueno, es la información que tengo, que les puedo proporcionar. La Procuraduría está investigando, está llevando a cabo las pesquisas correspondientes. Y, pues bueno, ya serán ellos los que nos informen en las próximas horas más detalles. Alcalde, ya le informaron de los otros dos elementos que se habían llevado y que los encontraron en la cámara. Aún de manera oficial, no. Sí estoy enterado de que efectivamente en la noche fueron levantados los policías. Y es toda la información que tengo hasta el momento. Todavía de manera oficial. No le he dicho. No, de manera oficial. No, voy a insistir. Yo creo que la Procuraduría sea quien dé esos detalles. ¿Qué pasó en el municipio, alcalde? ¿Es pelea entre grupos? ¿Qué nos puede decir? La verdad es difícil saberlo. La verdad es que es una situación que estamos viviendo, pues no solamente en el municipio de Paso del Alto, sino en todo el estado y sobre todo en todo el país. Tal pareciera que hay una guerra entre personas, pero la verdad es que nos hemos enfocado más al tema de la prevención nosotros. Hemos aplicado, implementado el mando único, lo cual nos ha ayudado para tener una mejor coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pues esto que dice prácticamente no es cierto, porque el hecho de que ante la emergencia de un grupo que está disparando acudan primero dos elementos y después otros dos, los cuales son fácilmente unos asesinados y otros dominados y secuestrados por los delincuentes, no habla de una gran coordinación. No hay otros elementos de fuerzas de seguridad pública que estén participando. O sea, esto muestra que el mando único no está funcionando en la Paso del Alto, Luis. Así es, Arnoldo. Eso es lo que llama la atención. Aparte que, pues, imagínate cuatro camionetas con hombres armados, fuertemente armados, con hombres largas, Arnoldo. Y para que vayan dos oficiales, pues los mandan, a ver si como se dice, al matadero, ¿no? Y luego está esta mujer civil, trabajadora de la oficina de tránsito, del módulo de tránsito, que, bueno, pues estaba cumpliendo un horario nocturno. Es una víctima absolutamente inútil, inocente, de un ataque, pues, absurdo también, ¿no? Así es, Arnoldo. Aquí en el municipio, pues, se vive una incertidumbre, se vive miedo, Arnoldo. Platicábamos con otras dos trabajadoras que son secretarias, Arnoldo, y nos comentaban, fuera de, que, pues, ellos ya están pensando en renunciar a este trabajo que tenga que ver con las corporaciones, por cierto, por el miedo que... Eso es por lo que te preguntaba, de cómo está la moral en la corporación también. En Salamanca seguimos viendo renuncias después de que fueron víctimas varios de sus compañeros. ¿Correcto, Luis? Sí, Arnoldo. Aquí, nada más, por último, déjame comentarte que igual no se puede descartar una movilización, Arnoldo. Es un municipio donde, pues, varias veces la corporación, los elementos se han manifestado por malos tratos de sus mandos, por falta de apoyo. Saber qué pasa con la corporación en estos días, una vez que pase el duelo de estos cuatro elementos que acaban de fallecer en el cumplimiento de su deber. Pues cinco, porque hay que contar a la empleada de tránsito. Sí, perdón, cinco. Cinco trabajadores municipales, cuatro y diez policías. Entonces, ¿los cuerpos de los dos encontrados en Acámbaro ya fueron llevados a paseo? Ya, más bien están ahorita en el servicio, todos los cuerpos están en el servicio médico forense, el AYA, que están practicando la necropia de ley. Déjame decirte que tenemos algunos nombres, no sé si quieras que los diga o nos esperemos a que de forma oficial los diga la autoridad. Vamos a esperarnos, ¿no? Hay que tener la versión oficial, Luis. ¿Se les parece bien? Sí, me parece bien. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.